La verdad que hoy el 100% del tiempo lo tenemos abocado a la gestión en Chubut. Yo por lo menos no tengo intenciones en este momento de dar una pelea partidaria cuando tenemos peleas tan importantes para dar acá en la provincia de Chubut. Sí hubo una propuesta por parte de algunos presidentes a nivel de distintas provincias del interior. Ojalá sea alguien del interior, yo creo que hay que salir de la hegemonía porteña, pero acompañar a otro que quiera dar ese desafío. Mirá, yo en lo personal ahora la verdad que no me veo en ese rol porque quiero dedicarle el 100% del tiempo a la gestión en Chubut, pero sí me veo acompañando a alguien del interior porque creo que es necesario y es justo que se federalice la discusión. Ojo, estoy hablando de todos los partidos representativos, no solamente el caso de Junto por el Cambio.